Nuestro tercer invitado, presidente y confundador de Lados BOM. Todos conocemos y hemos probado de ese lado. Presidente de la Fundación Lomaquita Espuela, Reserva Científica. Presidente del Conservatorio Ambiental Dominicano, CAD. Miembro de la Organización de los Jóvenes. Presidente PO. Presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Miembro del Consejo de Director de la Fundación Universitaria, Fernando Arturo de Meriño, incorporado. Pedimos un fuerte aplauso para el señor Jesús Moreno. Con mucho gusto. Felicidades a la Fundación Mentor. Tiene mucha trascendencia. Sí, yo diría la clave de mi éxito coincide mucho con Rodolfo de la Escalera. Con mi mentor, en este caso mi padre, uno de mis mentores más importantes, me aclaró muy bien ciertos valores de que el éxito no es un café instantáneo, que el éxito de verdad toma tiempo. El hecho de estar consciente de eso, comenzamos, por ejemplo, uno de los comienzos de este proyecto que fue la 2BOM, el comienzo del 72. Prácticamente sin dinero, con un préstamo de 6 mil pesos y con un sueño, en este caso era compartido con mi padre. Y nos pasaba algo parecido a través de los años, pero bueno, abriamos una heladería cada 6 meses, cada año y decíamos, caramba, pero como que no cuadra, como que la calidad de vida se ha quedado estancada. Pero de repente, con la fe, sucede el arranque. Y una de las cosas que estaba consciente es que no solamente yo estaba capacitado, sino que estaba consciente, y lo estoy hoy, que cualquier humano está capacitado. Cualquier humano, cual ser humano, y por eso los jóvenes deben escuchar bien esto, es tener un sueño, un sueño claro, y esas metas, estar claros, de que trasciendan a favor de la humanidad, que tenga consecuencia positiva, y que lo que más da felicidad es el proceso de lograr las metas. Tan pronto tú logras una, búscate otra, búscate metas nuevas, porque si dejaste de buscar metas, terminó la vida. Aprender es continuo, amar es continuo, todo lo que nos apoyan, amar a ti mismo, amar a tu familia, dejar un legado es parte, es dejar de legado algo trascendente. Y por eso algo que me motivó siempre, en la parte de, por ejemplo, el helado, fue el que lograr la felicidad. No era, el dinero normalmente no es suficientemente fuerte, para hacer una meta que te mueva a mover montaña, a transformar gente. El dinero es una consecuencia de esas metas que tú tienes, de aportar, de dejar ese legado, eso mueve montañas. Y eso sí, el dinero llega como un artista, como un artista se entrega, entrega su amor, entrega su propuesta al mundo, y como consecuencia, ese valor llega. Y eso es muy importante, porque nos desgastamos, hablando nada más de dinero. El dinero es un indicador muy importante y respetable, no se me confundan. Pero no es lo que nos mueve. Repito, es sumamente importante, porque es un indicador de que tú estabas entregando algo. Y por eso yo, a través de los años, también buscando esa felicidad, es que he estado conectando el helado y otro producto a soluciones ambientales y sociales. Digo, ¿qué tiene que ver un helado con estos proyectos ambientales? Digo, bueno, porque a la larga tú buscas meta de aportar, de entregar, y eso te da fuerza de vivir, de sentido a la vida, y más energía para trabajar. Y parte de mi filosofía, mi frase, que se recomienda poner una frase que indique tu propósito de vida. Para mí, una de mis frases que yo he elegido se llama, por un mundo más sabroso. Así que, yo creo que ahí más o menos están, otra también, otra compartida, además de mi padre, yo he tenido, y a través de la historia, pueden mencionarse quizá, cientos o miles de mentores, porque en cada proceso, los vecinos de los Prado, los vecinos de la zona colonial, que no teníamos la fábrica, no ayudaban, no daban consejos, y todo ese proceso de mentores ha sido continuo, porque realmente, todos necesitamos y todos entregamos, esto influye en dar y entregar, dar y entregar. Y esa es otra experiencia, donde yo puedo decir, que hay una lista bien larga de mentores, porque prácticamente, hemos hecho cómplice, a media sociedad, de que se siente dueño de la dos bon, o sea, hay un problema de accionista fuerte. Y creo... Ya que ustedes también han trabajado con proyectos ecológicos, si tiene la dos bon, alguna, alguna meta, algún proyecto para trabajar con jóvenes, algún proyecto dirigido a jóvenes. De jóvenes, bueno, tenemos, a través de Fundación Lomaguitepuela, pues tenemos un programa de guías ecoturístico, donde ellos se adiestran para poder recibir a los turistas con el concepto de ecoturismo, o sea, que no recibir más de 15 por guía, si van 100 gente, se divide 10 a 15 personas por guía, para que esos jóvenes comunitarios, les eduquen, les interpreten la zona, sea el paseo del cacao, sea el paseo de las nubes, subiendo hacia arriba. También tenemos otro proyecto en Barahona, con el proyecto de café orgánico y macadamia orgánica. Pero lo que más directamente está con los negocios, es que nosotros hicimos durante más de 12 años, un programa masivo de becas, a todo el que trabajaba allá. Prácticamente todos los beneficios los metíamos en educación. Y estamos muy orgullosos porque tenemos franquiciatarios, empleados que han pasado, que hoy son dueños de cadenas de pizza, cadenas de farmacia, edificios, y hoy el mismo presidente del Banco Popular Dominicano fue el primer franquiciatario de Bonn. O sea, hoy tenemos 248 tiendas, donde son manejadas mayormente por jóvenes que son propietarios, no solamente son propietarios de su negocio, y la ministra, y constantemente damos adiestramiento y promovemos que abran más tiendas. Y ese concepto lo estamos mejorando porque queremos, con la complicidad de todo el dominicano, también, después que mejoremos, ustedes van a ver heladerías remodelándose ahora mismo, la van a ver. A medida que terminemos los detalles legales y todo, queremos repetir esta historia en muchos países del mundo, con la complicidad de todos. Gracias por ver el video.